Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Güero Castro rompe el silencio sobre presunto contrato de Peña y la gaviota. El matrimonio, ya concluido, de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, siempre estuvo rodeado de rumores sobre un supuesto contrato con la actriz, quien recibiría jugosos bienes a cambio de ser la compañera del exmandatario y crear una romántica imagen que llevaría a Peña a ganar las elecciones, entre otras cosas. Dichas hipótesis han recrudecido en semanas anteriores, pues tras el escándalo de los llamados prosticatálogos de Televisa, se destapó la posibilidad de que Angélica haya sido elegida, como si de un objeto se tratara, de entre otras actrices como Galilea Montijo y Lucero. Respecto a este tema de la supuesta contratación de Angélica Rivera, salieron a la luz las declaraciones del Güero Castro, quien fue pareja de Angélica durante casi 20 años, y con quien procreó a sus hijas Sofía, Regina y Fernanda. El Güero Castro fue el invitado especial de la última emisión del programa de Adela Michalazaga, durante el cual la periodista no dudó un momento en intentar sacarle la sopa al productor sobre el presunto contrato. Adela lo cuestionó sobre si era verdad, y estos se dijeron. ¿Firmó un contrato Angélica para casarse con Peña? No creo. No lo sé, no creo. Bueno, la han de haber dejado bien. Económicamente. Mira. Lo que yo quiero es el bienestar de mis hijas. Mal haría yo en hablar algo que no sé, y que aparte no es mi materia de mi vida personal. ¿Sufriste? Cuando terminé me dolió, es la mamá de mis hijas, fue una pareja que quise mucho, es una mujer que la verdad quise mucho. Tras esto, Adela encendió las cosas preguntándole sobre qué sintió de que Angélica se hubiera casado con el entonces presidente. El Güero Castro simplemente se limitó a darle un gran trago a su tequila. Posteriormente, dijo que vivió mucho tiempo con Angélica, y que vivió una relación muy fructífera con ella. Finalmente, explicó que sus encuentros con Peña han sido cordiales. Resaltó que el exmandatario es una persona muy respetuosa y amable. Si alguien tiene un cargo y yo soy ciudadano de este país, tengo que hablarle con el respeto que yo espero él tenga para manejar esta institución. Suscríbete y activa la campanita para más videos.